Música Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Utópicos Visuales Presenciar olores fuertes y desagradables es el día a día de los habitantes del barrio Meléndez Debido a las grandes cantidades de basura en las calles Este desdén se ha convertido en algo muy común para algunos habitantes del sector Normalmente la gente está acostumbrada a sacar las basuras a los andenes o a los postes Pero para la gran mayoría quienes consideran este problema un dolor de cabeza diario Y es que los habitantes de la comuna 18 están cansados de esta situación Y le exigen a las autoridades una pronta solución No, pues es que realmente el estado, el alcalde o la empresa encargada de recoger esos desperdicios No cumple con su deber Ya que las basuras y residuos son el principal problema Acompañados de escombros, lotes abandonados que inundan una vía pública La falta de sentido de pertenencia de algunos ciudadanos no solo trae consigo olores desagradables Sino también aumenta la presencia en el sector de roedores, moscas, cucarachas, zancudos, entre otros Esto generando posiblemente en un futuro un problema mayor para los ciudadanos Se espera que las autoridades tomen y logren una pronta solución que mejore la condición de la comuna 18 En cuanto a la limpieza y el cuidado del ambiente Para Utópicos Visual informó Carlos León, Vanessa Mesa y quien les habla, Stephanie Pérez